Conductor de 23 años protagonizó un choque con su camioneta, huyó y abandonó a dos heridos graves. Uno de los motociclistas lucha por su vida en el hospital perrando y el otro pudo relatar lo ocurrido cuando despertó. Este sábado, alrededor las 7.20 de la mañana de la mañana, en Frondizi y Fortín Alvarado ocurrió un accidente de tránsito entre una camioneta y una motocicleta, en la que se desplazaban dos jóvenes. Al llegar al lugar, los agentes de la comisaría séptima encontraron a los chicos tirados en el pavimento y a unos metros una motocicleta negra de 105 cilindradas. Los dos heridos de 26 y 17 años fueron inmediatamente trasladados en una ambulancia al hospital perrando. En el nosocomio, al mayor le diagnosticaron, traumatismo de cráneo grave, contusión pulmonar, se halla con asistencia respiratoria mecánica, estado grave y pronóstico reservado, permanecerá internado en el servicio de UTI, y al menor de edad una herida cortante en pierna izquierda, consciente y estable. Ya consciente, el menor de edad contó que fueron embestidos por una camioneta gris que tras el hecho huyó del lugar. Esto hizo que los efectivos iniciaran las investigaciones correspondientes hasta que alrededor de las 11 de la mañana, lograron dar con el conductor de 23 años de la Toyota Hilux Gris, a quien aprendieron y notificaron de, supuestas lesiones graves culposas en accidente de tránsito. Desde la policía no informaron cómo lograron identificar al conductor a quien detuvieron mientras el menor de edad herido obtuvo el alta médica.